¿Por qué es un día específico? Sí, por eso es ON El día de la semana, ON Ajá Los días de la semana son ON ¿The weekend? Lo que ya son ON Es el mes y el año On the weekend Ajá, on the weekend ¿Qué es? Semana, no, ya creo que No, ese creo que es At the weekend, creo Que no estoy muy seguro Pero creo que es at the weekend Sí, at the weekend En septiembre At 12 o'clock In winter At Easter Monday Easter Monday En la nueve Para mí es ON My breakdown Sí Y la diez El fin de semana Ah No, porque En fin de semana Dice Ahí está como que algo El fin de semana Ajá Un periodo de tiempo Sí, va a ser Porque es un periodo de tiempo Sí Con las cuatro Tengo duda Nada más Sí, igual Easter Monday Ahí está Ahí está Le vamos a preguntar No sé si nos escucha O ya puede hablar No sé Si no, un mensaje Este Eso La cuatro Que dice Easter Ya ves que es ON Easter Monday Es ON Porque es un día Específico Lunes de Pascua Dice Lunes de Pascua Ajá Este está Está hablando De un día Específico No dice Las Pascuas Tiene que ser ON Bueno, yo creo que Es AT Si quieres dejarlo En ON Yo lo voy a dejar En AT No, yo lo puse En AT Y me salió Mal Ah Ya ves Me sacrifiqué Por el equipo No, yo lo voy a dejar No, yo lo voy a dejar No sé si soy yo Pero creo que tengo Problemas con la Con el Zoom ¿Con? ¿Por qué? Con el Zoom Se me traba Se queda todo Oh